¿Cómo andamos, compa Macario? Pues mero estamos escuchando una buenísima, traigas a la fregona y vamos dándole duro para arriba. ¿Cómo andamos, compa Macario? 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 Agarra puro chiquito, ¿verdad? Agarra puro chiquito. 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 Compadre 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 y 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 un saludo un saludo que quiere enviar saludos a la gente de Urapicho de Urapicho de donde más de todos los pueblos vecinos de Urapicho y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aguiran. Ayer Jose. Ayer. 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 darles las gracias a todas las personas que nos están acompañando igual también a las personas que no pudieron venir ahorita pero nos esperamos al rato para que nos acompañen que se vengan al rato todavía porque esto va a ser hasta la noche así es pues ánimo para la fiesta para octubre para octubre pero aquí los estaremos esperando a toda la gente va a ser en este mismo lugar donde ahorita está realizando el corte de la leña las hojas por aquí usted va a hacer otra vez la fiesta todavía no les pasamos la fecha ya el día de mañana les pasamos la fecha ahí les estaremos pasando la fecha el día de mañana yo les mando un saludo yo creo que sí voy a tratar de primero darles las gracias a toda esta gente hermosa que siente de corazón que tenemos una imagen que nos cubre y nos bendice en cada momento y están aquí los que no pudieron venir de igual manera que se acuerden que tenemos una imagen que solamente nos cubre aquí en Estados Unidos saludos para toda la comunidad y se mira con ánimo la gente así como tenemos gente de diferentes estados que vienen porque se acuerda que tenemos una imagen porque estamos aquí en Morrison no nos arrimamos pero necesitamos que estén aquí con nosotros muchas gracias por las palabras Juan un saludo un saludo Este es el Rapicho Michacal, esperamos algún día acompañarnos por allá también ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Por aquí tiene a los acompañantes, a los ayudantes que anduvieron por ahí al pendiente que todo saliera bien. ¿Quién quiere mamá? Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.